Estamos en pleno carnaval y uno de los municipios con más interés del carnaval en la provincia de Ciudad Real es Miguel Turra. Allí se desplazó la consejera de Economía, Empleo y Empresas, Patricia Franco, para inaugurar una nueva escultura en honor de esta gran fiesta carnavalera. Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, inauguró la nueva escultura que conmemora dos figuras fundamentales en el carnaval de Miguel Turra. Uno de los más destacados de la región, la máscara cabejera y la higi. Nosotros también queremos alargar y prolongar el carnaval, han sido muchos los momentos de silencio de la gente que quería compartir esta tradición que lleva tantísimos años en nuestra región y en nuestro país. Estamos trabajando ya en una ruta del carnaval de Castilla-La Mancha, ya tenemos medio editado el folleto, estamos trabajando también en un vídeo promocional y también en un microsite propio en nuestra web de turismo de Castilla-La Mancha para que podamos hacer rutas que visibilicen el carnaval durante todos los días del año complementando nuestra oferta turística. La escultura es un homenaje a cada churriego y churriega, así como a cada persona que viene a participar en la localidad de Miguel Turra. Un homenaje al carnaval, pero es un homenaje a cada churriega y churriego, a cada persona que viene a participar de nuestro carnaval. Es un homenaje a la máscara callejera, que es aquello que nos identifica, que identifica de verdad nuestro carnaval y lo a diferencia de cualquier otro. Al acto de inauguración de la escultura de Quirico también ha asistido la vicepresidenta de la Diputación, María José Villaverde, que subrayó la apuesta clara por las tradiciones y fiestas por parte de la institución provincial. Desde la Diputación y el presidente tienen una apuesta clara por nuestras tradiciones, una política por la apuesta por las fiestas y, cómo no, por esta fiesta nacional, de interés turístico nacional. Y en el momento que el equipo de gobierno, y en concreto su alcaldesa Laura, se puso en contacto con el presidente y nos solicitó la ayuda necesaria para poder llevar esta escultura a cabo, no se le pensó y apoyó. Creemos que, aparte del sentimiento que despierta dentro de la población este tipo de fiestas, y aquí en Miguel Turra, como se puede ver, esto lo viven desde que nacen hasta las personas más mayores que hoy están aquí acompañándonos. No solo son tradiciones para la localidad, sino es una fuente de ingresos al venir los visitantes y, por lo tanto, tenemos que seguir apostando por estas tradiciones y seguir manteniéndolas durante el tiempo y en ello está la Diputación. La obra elaborada por el artista ciudadareleño Fernando Quirico deja un testimonio perenne de la importancia de los carnavales en Miguel Turra en plena Plaza de España de la localidad y fue inaugurada precisamente en uno de los dos diez grandes de esta celebración de interés turístico nacional, el martes de carnaval. La escultura es un grupo escultórico que está en diálogo y, aunque ahora mismo hayamos pospuesto una para el carnaval de verano, lo cual es una gran idea, si miráis a la escultura que se inaugura hoy vais a ver que está dialogando con el pueblo de Miguel Turra y diciendo cosas muy típicas, muy oportunas, muy habituales.